Hola mis chicas lindas, muy buenos días, ahora les vengo a mostrar una rosita, una rosa con listón con un listón normal, espero se den la oportunidad de hacerlo, la verdad no son difíciles y puede servirles para venta, para lo que ustedes ahora si así lo requieran por ejemplo si los van a vender, les digo que nosotros, nos ponemos así y las metemos digamos así como que en un celofán les ponemos un moñito y las vendemos, la verdad este 14 no hice, pero por ejemplo el 14 el día de la mami la verdad se vendían muy muy bien, yo las hacía de fieltro, no las hacía de listón este, pero se vende muy bien, el chiste es atreverse, el chiste es hacer ahora si que todo bueno, para esto vamos a ocupar nuestro listón, de este listón yo voy a ocupar un metro 30 centímetros vamos a, bueno estos ya son como moldes, vamos a ocupar, yo voy a hacer mi rosa de 14 pétalos pero ustedes la pueden hacer más chiquita, más grande, como ustedes ahora si que de acuerdo a su necesidad es lo que van a hacer, en esta ocasión va a ser de 14 pétalos y van a ser de 9 centímetros 9 centímetros, les digo que yo siempre tengo un molde de cartón vamos a ocupar 4 hojitas, eso es opcional, por si ustedes así lo requieren y van a ser 4 hojitas, ay perdón, y van a ser de 6 centímetros de color verde el listón que vamos a ocupar va a ser de 4 centímetros 4 centímetros, 3.8 o más delgado, si es más grueso como que se sube mucho la rosa entonces, si, para mi si es importante así como que de 4 centímetros entonces vamos a empezar y vamos a recortar las piezas que nos salgan de nuestro molde les digo que es aproximado, yo voy a hacer de 14 pétalos y empezamos a cortar cortamos y todas las que nos salgan de, bueno no todas, les digo que pueden ser de 20 pétalos bueno, ya que tengo así la pieza la vamos a quemar de las orillas si quieren no la quemen, de todos modos, cuando hagamos el doble se va a quemar pero miren, ya que me queme esas vamos a hacer esto, vamos a hacer un triángulo no sé si lo alcancen a percibir es un triángulo y de aquí vamos a hacer otro triángulo vieron y sellamos les voy a ser honesta, a mi me cuesta un poco trabajo la sellada pero dice nada imposible del otro lado hacemos lo mismo triángulo triángulo y sellamos y nos va a quedar una pieza así hacemos otra triángulo triángulo y sellamos con mucho cuidado chicas, tu no deja de ser ahora si que lumbre y con mucho cuidado y peguen bien, les digo que si no son muy buenas quemando esto entonces volvemos del otro extremo triángulo, triángulo yo sé que hay chicas que son expertas en esto miren así vamos a hacer con todas nuestras piezas todas para nuestro nuestras hojas vamos a cortar nuestro rectángulo dos, cuatro piezas y vamos a doblar a la mitad miren doblamos a la mitad y dejamos ya sea el lado oscuro el lado, ese si no importa pero doblamos a la mitad por ejemplo ya puse cara brillosa con cara brillosa y de aquí aquí dejamos como unos tres milímetros y y empezamos a cortar hacia arriba y tenemos una pieza más o menos así ya que tengamos la pieza así vamos a empezar y chamuscamos pero ustedes le van a ir como como pellizcando como haciendo las onditas hacia adentro insisto chicas deseen la oportunidad de hacer este tipo de cositas y van a ver que que primero Dios se les van a vender es que les digo a veces nos quedamos con el intento de que pasaría si ya hubiera hecho que pasaría mejor intentenlo y ahí van a tener su respuesta que pasó que no pasó si me entienden el chiste es atrevernos a todo a todo entonces ya más o menos la tenemos así vamos a doblar nuevamente a la mitad y quemamos en medio quemamos en medio para que se informe como que la línea del medio no se la ven ya que tenemos esto aquí así vamos a hacer esto como a doblar hacia adentro y es nada más como para formar los plieguesitos de las rosas y quemamos acá abajo hacemos lo mismo doblamos quemamos yo no sabía hacer las rosas chicas pero mi mami me enseñó mi mami me enseñó y la verdad es que cuando me pedían un portamoños o así ella es la que me hacía las rosas y dije ay no si está bien el encaje pero no tan ancho ya que tengamos esta así que ya se ve como cóncava y ya trae así como que aquí se ven es que no se alcanza a percibir pero ya se ven así como las uniones como las ay no me acuerdo como se llaman las de las hojas acá abajo como que doblamos para que nos quede una pieza así y quemamos les digo estas son opcionales por si a sus rositas le quieren poner este como se llama hojas si no no hay ningún problema si son por ejemplo les digo como para los unicornios no lleva hojas y ya tenemos una pieza así las vamos a tener reservadas yo ya las tengo aquí miren ya tengo mis piezas aquí ya que tenemos las piezas aquí yo ahorita voy a agarrar vino para avanzar yo ya tengo mis 14 piezas aquí 14 ya que tenemos estas 14 piezas o 13 o 15 o 20 las que ustedes quieran que tan ancha que tan grande quieran su rosita vamos a empezar vamos a empezar y vamos a pegar una tras otra pero va a ir miren como ven va a ir encima de la otra le ponemos tantito silicón esto lo pueden hacer cocido por ejemplo por ejemplo mi mami las hace cocidas pero ahorita vamos a hacerlas pegándolas de cualquier forma les queda muy bien volvemos a echar silicón y ponemos otra pieza aquí ponemos otra piecita aquí aquí por ejemplo se me zafó yo creo que le vamos a poner tanto silicón les digo ustedes quemenlas bien y volvemos una encima de la otra una encima de la otra y la ponemos encima encima una encima de la otra como ven de alguna manera esto se ve un poco recto son 6 piezas las otras 7 piezas ya no las van pegando recto las van pegando como un poquito inclinadas no sé si me entienden las van pegando inclinadas 5 piezas para que formen como un tipo círculo entonces 6 si esas son de 14 piezas 6 piezas 1 2 3 6 piezas pongan las rectas y las otras las van pegando inclinadas las demás piezas inclinadas pero igual una encima de la otra una encima de la otra inclinadas porque porque a la hora de que den la vuelta a su rosa ese les va a permitir de alguna manera que se vea más prolongadita la pieza y no se vea así como que nada más muy parada no sé si me entiendan inclinada vamos inclinando les digo ojalá esto les sirva chicas les sea de mucha utilidad yo les voy a ser honestas yo cuando empezó todo esto de la pues si del del virus este yo les iba a hacer así recetas de cocina les iba a cocinar pero cocina mexicana cocina este pues tradicional les digo a mi me gusta cocinar no soy tampoco la experta pero si me gusta cocinar y pero vi que las compañeritas empezaron a sacar y dije no 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 vayan a decir que pues anda uno de copión siempre no y no mejor así les digo no sé si se están dando cuenta como se ve la pieza como tipo caracol les digo ya vamos a acabar es una pieza la verdad muy muy sencilla y ahora si empezamos ya que tenemos las 14 piezas aquí vamos a empezar y vamos a hacer esto vamos a empezar a enrollar empezamos a enrollar miren aquí ya se está viendo el centro de la rosa donde tú creas necesario que lleve silicón le vas a poner silicón si tú crees que así tu rosa sale adelante chicas y empezamos no 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 lleva de aquí créanme que ya no lleva nada de ciencia solo es enrollar solo es enrollar por eso insisto es una pieza muy sencilla chicas dénse la oportunidad yo siempre voy a decir dénse la oportunidad y parezco disco rayado pero la verdad es que yo siempre he dicho de ahí comienzan las grandes cosas de darse uno la oportunidad de emprender de hacer una vez se evita este tipo de cosas por porque tenemos el miedo al fracaso tenemos el miedo y que pasará o que dirán y créanme la gente siempre hagas algo bueno hagas algo malo más si haces algo malo la gente siempre va a hablar siempre va a este como se llama le pegan bien la gente siempre va a tener una opinión y a veces y a veces muy distinta a lo que es les digo ustedes no se preocupen ustedes hagan sus cosas nunca vamos a este como se llama nunca nunca creo que eso si siempre lo he tenido presente nunca le vas a dar este gusto a la gente ni en lo más mínimo chicas entonces les digo y dejamos de hacer nuestras cosas por eso por lo que vayan a decir entonces ustedes atrévanse arriesguense por lo menos dicen por ahí si van a hablar de mi pues que sea porque hice algo bonito algo algo que quizás ellas no se atrevieron a hacer si me entienden entonces ustedes no se preocupen les digo no soy una experta chicas pero si se las quiero compartir se las quiero compartir ustedes van a ir aquí les digo yo puedo regular las hago cocidas pero sinceramente se ahorran mucho más tiempo pegadas y van a ver se va muy muy bonita solo ustedes confían en ustedes no sé pero déjen les pego bien para que puedan mostrárselas porque les digo también estoy aquí haciéndolo con ustedes chicas por la regular no edito los videos solo de repente los pauso pero de ahí en fuera todo lo hago con ustedes miren ya que está miren que bonita se ve esta rosa se ve la verdad muy muy bonita ya que tenemos nuestra pieza así les digo ustedes la pueden hacer de muchos pétalos y se va a ver una rosa muy muy bonita vamos a cortar un círculo de hecho ya lo tenía por aquí pero ya saben que siempre yo mis cosas un círculo más o menos como de unos que serán lo de una moneda de diez pesos entonces empezamos ya más o menos voy a calcular voy a sacar un círculo un círculo un círculo ya que tengo ese círculo también lo vamos a quemar todo todos sus piezas de listón quemen las quemen las para que no se les deshilache adiós es que se creen que tengo unos de pistolita y pregunten siempre que voy a ocupar mis cosas y créanme que me gusta tener mis cosas así como en un solo lugar y hoy no los encontré ya que la tengamos así vamos a eso ya tengo mis hojitas ya tengo mis hojitas que previamente ya hicimos y se la vamos a pegar en forma de como en forma de cruz se la vamos a pegar al círculo entonces comenzamos le ponemos la puntita ponemos la puntita y de verdad cualquier cosa que se les ofrezca chicas les dejo mi whatsapp este por ejemplo de la sirenita yo pensé que dije no pues a la mejor nadie a la mejor se puede atrever a hacerla que creen que recibí varios mensajitos de que querían los moldes y a mí me dio gusto me dio gusto porque ya por lo menos el primer paso ya se dio el primer paso de tener los moldes y de verdad yo con mucho gusto se los pase ya que tenemos la pieza así miren ahora si vamos a pegársela aquí en medio ya sea que le echen a la rosa ya sea que se la echen nada más a lo verde ustedes lo van a decidir pero vamos a ponérselas aquí así miren no sé si empiezan a ver como se está viendo espero también esto no se les haga muy tedioso ya sea que tú la dejes así o yo le voy a subir un poquito aquí le voy a poner un puntito y las voy a pegar acá incluso se me ocurre incluso yo siempre muy repetitiva si ustedes le quieren meter una pluma una pluma también se viera muy bonita y con un listón más chiquito pueden forrar la pluma y se la no tengo aquí una pluma bueno digamos que esta es la pluma hacen el mismo procedimiento pero aquí en el este le hacen un hoyito para que ustedes metan su pieza si hacen digamos una pluma miren que vuelta se viera si hacen ustedes digamos su pluma si les aconsejaría que la forrar un ejemplo tienen su listón un poco más delgado tienen su listón y lo van bueno a lo mejor aquí en este caso sería verde y un poco más delgado para que no se viera tan aquí se está moviendo todo chicas nada más les quiero poner el ejemplo que incluso ustedes pueden vender así plumitas con la rosa solo son ideas se la ponemos aquí pero siempre por lo regular forren su de este para que le dé otra calidad y se vea bonito y a lo mejor aquí en medio le ponen un moñito con una perlita que se yo que se vea bonito y que puedan vender su pieza también miren como ven yo ya tengo aquí mi rosa aquí y así queda la rosa así como ven chicas es sencillo no es tan dificultoso solo que se atrevan a hacerlo de mi parte es todo que Dios las bendiga las cuide y que no se desanimen vamos a salir de esta con más fuerza dicen por ahí que lo que no te mata te fortalece y hay que verlo así échenle ganas ánimo y siempre sean felices hasta luego mis chicas hermosas